La segunda fase del ayuntamiento que ya os puedo adelantar que antes de ayer mantuvimos una reunión en las propias instalaciones de la delegación en Jaén y ya culminamos con las necesidades que nos pedía el ayuntamiento y por tanto en breve se licitará el proyecto. De esa segunda fase que le dará contenido al ayuntamiento de Linares y bueno pues yo creo que son actuaciones muy demandadas y actuaciones que nos había marcado el ayuntamiento como prioritaria y que bueno pues la consejería lo ha incluido en los presupuestos y poco más. Yo creo que ahora de lo que se trata es de trabajar por terminar esta obra y en breve una vez que esté cargado el presupuesto primero aprobado y pasado el trámite parlamentario que también hay que decirlo ahora mismo el presupuesto está pasando trámite parlamentario. Bueno pues en el momento en que podamos seguir reactivando bueno pues las inversiones porque al final detrás de todo esto significa que detrás de una inversión hay empleo, hay generación económica, hay movimiento económico que yo creo que en un municipio en donde hay especiales dificultades como Linares-Nurad.